El juego asegurado de que es el juego. El principal comprador del juego. Estaba listo para su cuarta aventura. ¡Adelante! No necesito eso. No por ahora. Vale, vamos a hacer la campaña. ¿Tiene voces en español? No sorprendido. Literalmente, ha dicho, el mal comprador de su cuarta aventura. La batalla final. Talia se propuso acabar con los últimos héroes. Entre ellos, su hermano adoptivo Tristan. No tendremos que matar a Tristan. No tendremos que matar a Tristan. Vale. Talia puede morir. ¡Jugar! Todavía le invasó El mal descontento no cabía el sí de rabia Pero la insolencia se iba a acabar de una vez por todas Ya que el mal controlador remoto envió a su general a más feroz Talia, la elfa oscura Talia, a quien ya conocemos del fabuloso juego anterior Regresó de sus vacaciones de un humor magnífico Antes de aquello, había derrotado a su padre adoptivo, el paladín Thanos No pasemos por alto esto último Y es que el custodio de la última aldea de héroes Era nada menos que Tristán Hijo adoptivo de Thanos y hermano adoptivo de Talia El orgulloso guerrero, que enfundaba su hermoso pecho heroico en reluciente armadura Era la última esperanza de las fuerzas del bien Talia, entregada por completo al lado oscuro Estaba frita por darle a su hermano la del pulpo Y así comienza nuestra historia Ok Mola Voy a asegurar que todo se escucha bien Sí Los últimos defensores del bien luchaban desesperados por sobrevivir ¿Era el buen territorio para que entrasen escenas distantes? Último gran héroe de las bajas del tiempo ¡Hermano! En vuestros ojos atismo el mismo miedo que a mí me llevó a desesperar Tal vez algún día se extinga el coraje de los verdaderos héroes Abandonemos a nuestros camaradas y se quiebren todas las amistades Pero ese día no es hoy ¡Resistir! ¡Héroes del oeste! Tras ese discurso que a tantos sonaba Tristán se lanzó a la batalla entre los vítores de sus hombres Los héroes del bien habían logrado capturar alguna que otra criatura maligna Sin embargo, muy iluso había que ser para creer que con un par de escaramuzas y una arenga brillante iban a hacer cosquillas siquiera a los ejércitos del mal absoluto Entonces estalló una lóbrega tormenta de oscuridad que anunciaba la llegada de Talia, generala del mal absoluto Además de hacer zozobrar a los defensores del bien Su advenimiento fortaleció a las criaturas del mal ¡He vuelto! ¡Lista para hacer llorar a los enemigos! ¡Hazgan en criaturas! ¡Mostradme que sois capaces! ¡Arreadles en los hocicos! ¡Hinchadles la jeta! ¡Y por si acaso! ¡Traedme mi libro de chascarrillos trillados y sin gracia! ¡Ja, ja, ja! O sea, esto es historia también ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, vaya! Si no me engañe a la vista, ¿a qué le es Tristán? El idiota de mi hermano adoptivo Vendrá que le clave la cabeza en una pica con mucho cariño ¡Uy! ¡Bien lo voy a pasar! Talia parecía muy segura de su victoria, lo cual puede resultar extraño, ya que esto no era sino el principio de una larga campaña. Bueno, tal vez las demás misiones no iban a ser más que libertinas celebraciones de victorias. Habría que verlo. Vale. Esto es para mover la cámara. Con esto tengo el tema de las unidades. Con esto le digo que se muevan las unidades. Un puñado de miserables. Os voy a masacrar. Si consigo acordarme de cómo se hacía. Por suerte, los instintos de Talia tomaron el control en un alarde de lo que los jugadores veteranos llamarían ataque automático. Talia recordó también que disponía de varias habilidades que utilizar cuando fuera preciso. ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! 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 La temible tormenta de Talia acataba sus designios de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríb ¡Adiós, cariño! ¡Otro envío más para la barca! ¡O el barco lo mismo da! ¿Quién se ha atrevido a enjaular a mis espíritus? ¡Eso solo lo puedo hacer yo! ¡Nos toca abrir estos cacharros! ¡Pulverizarlos! ¡Dejarlos hechos tatarra! ¡Tus criaturas han destruido una jaula! Talia había liberado a todas las criaturas Para no ser menos que su hermano, pronunció un discurso magnífico ¿Un discurso? Sí ¡Criaturas! ¡Toca zurrarles la bandana a los santurrones! ¡Atizadles en la jeta! ¡Pateadles las espinillas! ¡Rompedles los cinturones y que tropiecen con sus pantalones! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Harto inspirador! ¿Qué hago? ¿No? ¡No, párate! ¡Vale, vámonos! Son molestos Una vez más, la furia de Thalia descendía sobre la tierra para sumarla en las tinieblas Tenemos a estos que son pura cero. Había llegado al meollo de la batalla. Con otra arenga espectacular, instigó a sus criaturas de nuevo. ¿Otro discursito? ¿Y hay unos cuantos? ¡Pim, pam, pum! No nos llegan ni al betún. ¿Te vale? Si te pones en ese plan, me complicas bastante el trabajo. En fin, tras las palabras de Kalia, las criaturas corrieron en masa al encuentro de su poco lo cual, líderes. Por eso pretendían, pero se lo impedían las férreas defensas de los blancos izquierdo y derecho. Kalia debía destruirlos si quería recibir refuerzos. La defensa heroica del blanco derecho sucumbió y las criaturas del mal monstruoso se congregaron junto a Kalia. Excelente, me vendrá bien tener carne de cañ... Perdón, leales subordinados. El flanco defensivo izquierdo de los héroes no pudo resistir más a las criaturas del mal atacante. Este no queda nada, ¿eh? Vale, ahora queda el pavo este. Vale. Venir todo el mundo aquí. Vale. Tengo todos estos. Yo creo que con todos estos... Me da... Tengo lo suficiente. Me da, ¿eh? Yo ya te he dicho que tiene... Yo creo que tengo suficientes curanderos. ¿No crees? Talia, hermana adoptiva. ¿Usas a hacer acto de presencia tras matar a nuestro padre? Pues, sí. ¿La pregunta tiene trampa? Estoy aquí. Ya me ves. Thanos se llevó su merecido. Y ahora que te veo, te comparto las tías. Bajarás por tus pechorías, hermana. Luz protege. ¿Hermana? Hermana, renuncia al mal y regresa al lado del bien. Sé testigo del poder de la luz. Al pronunciar estas palabras, una luz dorada envolvió a Cristán protegiéndolo. Por si aquello fuera poco, también se abrieron varios portales mágicos al mismo tiempo. Mira que le gusta alargar las cosas. ¿No podemos pasar directamente a la parte en la que el mundo entero cae prendido a mis pies? ¡Criaturas! ¡Dastrozad los portales! ¡Reventad esas partijas mágicas! ¡Vacadles la presiona! ¡Hermanos! ¡En vuestros ojos atizbo el mismo miedo que a mí me llevó a desesperar! ¡Tal vez algún día se estirá mejorada! ¡De poco sirve! ¡Exacto! ¡Lantaros todos contra el portal! ¡Seguro que eso funciona! ¡Pero ese día no es hoy! ¡Resistid! ¡Héroes del oeste! ¡Esa patochada no la has soltado antes! ¡Vamos palabra por palabra! ¡Qué mal! ¡Soy célebre por mis discursos memorables! ¡Vilhermana ha admitido! ¡Que yo recuerde! ¡Cada vez que te tocaba hablar delante de toda la clase! ¡Había que ir a por una fregón! ¡No ganarás por esto! ¡Fieles! ¡Destruida mal! ¡Al ser destruido el último portal! ¡La coraza de Tristán se esfumó! ¡Ja, ja, ja! ¡Así me gusta! ¡Bien! ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! ¡Estaba a punto de darle un palizón a mi hermano adoptivo! ¡Somos unos cuantos! ¡A mí no me jodas, eh! ¡No tiene por qué acabar así, hermano! ¡Juntos ahora podemos salvar el mundo! Podemos, o sea, esta primera misión podríamos perderlo y creo que lo pasará, pero no te la vamos a ganar. ¡Vamos muy bien! Vale. Dicho esto, Tristán materializó un portal a toda prisa y se lanzó por él con las últimas fuerzas que le quedaban. El portal se cerró tras él. ¡Rata! ¡Farsante! ¡Tramposo! ¡La victoria ya era mía! ¿Y el guante ese de dónde ha salido? Está claro que los diseñadores del juego no se han currado el equilibrio de poderes. A lo mejor has deslumbrado a los mandamases con tu gran arenga. A mí se me han saltado las lágrimas, aunque no eran de emoción. Ni que las descerebradas criaturas del mal necesitasen discursos clamorosos. Les basta con abollar cráneos y un buen calendario de actividades vespertinas. En fin, para gustos los colores. Tristán había sufrido un percance, ya que el susodicho guante mágico estaba tirado donde el héroe lo había usado. ¿Acaso lo había perdido en un descuido? ¡Toma ya! Este chisme me vendrá de perlas. ¡Qué levante! Me lo agencio ahora mismo. Y así comienza nuestra historia. Y será turbopela. Eh, pues hemos conseguido todo. Tristán había logrado en Parse de Italia, pero ésta se había hecho con su guante mágico. El guantelete de la finitud, legendario artefacto. Como las descripciones de objetos no se muestran en las cinemáticas, Italia no podía leer los efectos del accesorio. ¿Qué contrariedad? Aún así, se lo presentó orgullosa al mal absoluto en su forma de señor de la mazmorra. El desventurado Azar hizo de las suyas, pues de repente, a Italia le dio por presumir de su fuerte chasquito de dedos. Ese chasquito, que pasaría a los anales de la historia como el chasquito del señor de la mazmorra, liberó atroces fuerzas que arremetieron contra su amo. Cuando Talia se puso en pie, el guantelete había desaparecido y el señor oscuro agonizaba. Ahora es cuando los espectadores lloran porque se acuerdan de la última película de superhéroes que estuvo bien. Lo sabía. Talia guardó luto. Unos cinco segundos. Ella había acabado con el reino del bien y se lo había servido en bandeja de plata al mal absoluto, sin que éste se dignara a mover un dedo. Ahora, la corona pasaba a manos de Talia. No tenía ni idea de cómo gobernar, pero lo compensaba con prepotencia y habilidad para soslayar problemas acuciantes. Además, se rodeó de una corte de consejeros incompetentes que podía salir mal. Está lleno de chistes, de series, películas... Tristán había capturado a Talia, a quien encarceló. Y las puestas del mar absoluto habían ruido el desmantado. Todo tiene algún chiste de alguna serie que seguramente haya sido. Así termina nuestra historia. El resto lo desesperaremos si abonas una serie de bibliotransacciones. Perdón, me he confundido de guión. Este es de otra desarrolladora. Y muchas puñitas. Un momento que me orienté. Mientras los héroes encarcelaban a una Talia caída en desgracia, la esencia desaprovechada del mal absoluto aún flotaba por el éter. No admitiría la derrota así como así. Sin embargo, y muy a su pesar, el mal tendría que recuperar a Talia para triunfar de nuevo. Así pues, la turbulenta esencia del mal absoluto se dispuso a comandar a las perplejas hordas caóticas para liberar a Talia. Segundo asalto. Martillazos. La esencia del mal absoluto mantuvo unida a la horda e hizo frente al desafío de la brutal ingeniería enana. Vale, antes de nada voy a hacer una cosa. Que es volver a poner... El filtro... Creo que era aquí. Vale. Mola mucho los... Los personajes, tío. ¡ emotivo! Sácame de esta jaula de pacotilla El forremilgado O te juro que disfrutaré retorciendo Este cuello escuálido Además, ¿para qué narices Me quieres aquí? Talia, hermana adoptiva Tus crímenes deleznables No han de quedar impunes O sea, yo me quiero hacer la campaña Asesinar a nuestro padre Thanos Fue una afrenta a nuestra diosa A quien, para colmo También asesinaste Pero ya habrá tiempo de sobra Para discutir por el camino He venido a por la gel Brinilda, si gustas Y tanto que gusto, Pimpollo ¡Hala, puñado de vagos!